Échale, échale, échale Se nos iba a grabar Perdón, carnal Me atoré aquí, carnal Con otro palito, dale Dale, chavito, dale, dale Espérame 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 Vamos, una Dos Ya subió, ya subió Dale, carnal Dale Dale Jajaja Al huevo, carnal Vámonos Una, dos, tres Ahí está, carnal Ahí está, carnal Vamos, una Sale, Alex Aguas Aguas, aguas, Alex Aguas Aguas Vamos, una, dos, tres Vale Vale Me ayudas, va? Vamos, espera Ahí ya no corta Ya no corta, ahí viene Vamos, otra Vamos, otra Vamos, otra Espérame Espérame Vamos, espera Vamos, otra Vamos, otra